Que lo sabrá, que lo sabrá, que lo sabrá, que lo sabrá, que lo sabrá. Los tenis para el trabajo. Pero no le dejan llevar tenis, ¿no? Ah, sí. Nomás los baldes. Ay, qué bonito, sí. Ah, los enseña, que los enseña. Porque eran ocho y medio. Ay, no, perfecto. Sí. Ay, no, qué. Y viene que yo usaba esa marca. ¿Qué marca está? El Dr. Schultz. Ah, el Dr. Schultz. Son más lloros. Dr. Schultz, ¿no? ¿O no? Sí, es amplio. Hay plantillas, hay... Porque, porque, no sé, siempre me gustaban esos. Muy cómodos. ¿Schultz? Sí, y tiene la ventaja de que no se hagan las a gusto con ellos. Son para andar. ¿Albolo de ladito? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quién cumplió años hoy? Pero no cae duda que a veces... Si la gente... Gracias. Es que en Estados Unidos es más barato. No, no. Tampoco te vamos a preguntar el precio. ¿Eh? Tampoco te vamos a preguntar el precio. Entonces dice... Yo no veo, ¿eh? Bueno, ya no el precio. ¿Cómo dices? Que es mala educación. Dejado el precio. Dar un regalo y que se te olvide el precio. Yo no veo que es mal el precio. Además, rompelo. ¿Y a poco esos negritos que traes ahí, ¿se te quedan? ¿Eh? Los negritos que traen en la cajuela. Ah, sí. Me los traje porque... Ah, ya te los bajé ya y la ropa. Ya los amoldé. Ah, qué bueno. Si quieres los traen un poco menos hinchados. Ah, ya no. No, pero si quieres ahorita... Ahorita que ponga el pie arriba. Si amanezco bien. Pero... Pero dice el doctor que entre más agua tome, más se me va a... Oye, yo creo que le vamos a tener que poner una almohada en sus pies. Bueno, que quede un poquito. Ligeramente a mí. Están muy bonitos, gracias. Voy a andar bien que saben que... Debo de andar cómoda. No, me voy a querer volar con eso. Sí, porque... A lo que yo tengo entendido... Ya de la mujer usa zapatos de tacón. Pero si tú usas zapatos de tacón y ya no trabajas en tres días caminando... Con zapatos de tacón. Es lo que yo sé. Sí. Sí, no, estos. No, y estos van a ser para que me vaya a trabajar. Porque luego el camino... Sí, lo vas a cambiar. ¿Eh? Pues te lo vas a cambiar llegando allá por los otros. Sí. Pues de una vez. Póntelo para ver cómo se te ve. Como en las zapaterías hay que ver. A ver. Yo a veces vengo y... A Tijuana. ¿Cuándo viene por quién? A ver. ¿De quién sabe cuándo se va a... No, cuándo viene. A ver. La princesa se va a medir sus zapatillas. Digo, a sus tenis. Pero no, oiga, que... ¿Qué pasa? Que... Porque yo el otro día le pregunté al doctor. Digo, tú no te preocupes de eso. Tú no te preocupes. ¿Cómo no, doctor? Digo, pues ya que me hagan danos y si ya no voy a poder ir a ver a mi familia. Ya. No voy a morir. ¿Y me llego? ¿Doctor? Y el doctor me dice, bueno, no pienses en eso. Sí, ajá, era lo que te iba a decir, pero tú no pienses en eso. Mire, ahorita mi mamá también está muy... Es que yo les hago unas preguntas, oiga, que... Que se quedan... Que los dejo así, pensativos. Como que dicen, este cabrón no tiene miedo o qué. Le digo, ¿cuándo? Bueno, aquí tiene una liguita que no se lo puedo cortar. ¿Cuánto creen que pueda vivir? Les pregunto yo todo eso. Y a mí, hay gente que me ha dicho que ya que empieza uno con diálisis no dura mucho. Ay, Dios. No dura mucho, no, años no dura. La hermana de la cenicienta. ¿Te imaginas que hay gente que casi todos los días le hace? Cada dos días. Sí. Sí. No sé qué. ¿Pues tú ya traes el aparatito ahí? Sí. Mira, qué poco se siente. Sí. ¿Y por qué no te rasuraste hoy? Porque no hay un profundo. ¿No te quieres bañar? No. ¿Te, te, te... ¿Te, te, te... ¿Traigo tanta brojera? Traigo tanta brojera. ¿Hay agua calertita? No, es cuando se bañe, no, solito, eh. Dirá usted que es cochilo. Pero, pero yo duermo lleno, a gusto. Si, si me baño, se me quita lo cansado. ¿Pero puedes dormir con la... Digo, pues se puede bañar con los sandalias? ¿Por qué? Yo... Yo no es porque... Porque diga... O sea, mi hijo. Y en la mañana no me bañé. A mí también. En la mañana no me bañé. Pero ahorita ando cansado. Pues recuérdate del sofá. Que si me baño... ¿No encontraste las cosas movidas? Estaba el sofá ya el otro día que viniste, ahora está acá. Eh... Y son los... Ah, no, son los mismos. Sí. Le digo que si me baño ahorita, voy a ir con ganas de irme por ahí. No me baño. No me baño, no me baño, no me baño. No me baño, no me baño, no me baño.